Ok, vale, a ver, vamos aquí Vale, sí, 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 aquí ya terminamos, creo ¿O no? ¿Vimos esto? A ver, puede entrar ¿Hicimos esto ayer? Sí, porque esto estaba pillado Vale, 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 vale ¿Hubo? Joder Vale, pues ahora subir, matar al dragón Por aquí hemos hecho casi todo Y podríamos Bajar directamente, que va a ser lo que no vamos a hacer O Tirar para arriba A lo que es devolver los libros Entregar el léxico Hacer todo esto Y ya así bajamos Vale Es decir, es lo que vamos a hacer hoy Pero no Vamos a hacer hoy Es hasta lo que podamos Va por culpa Porque no nos va a dar tiempo a hacer ni la mitad A todo esto ¿Cómo va el...? Tugui 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 Vale Vale Pero dragón Pero que monies O sea, es la que se te viene encima Ven para acá Bueno, y este de regalo, ¿no? Ven para acá Ven para acá Es el que recuperó magia como un posesor Ven para acá 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora cura 16! ¡Esto depende... de tu vida! ¡Ahora! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.